¿Qué les parece si hacemos un club de literatura romántica? Vamos leyendo un libro. Solo falta que las vacas vuelen. Vamos a escribir un libro. Mi corazón rebosa la alegría al contemplar su presencia esta noche. Y su corazón latió con prisa al escuchar su voz decir... Tanto por en qué en qué por un libro. No me extrañe, si usted no se lee ni las etiquetas de los frascos de lo que se come. Me complace en anunciarlas. Se prometieron el matrimonio. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.